A la G, objetivo fijado. Gran disparo. Víctor superior es el número... ...double kill. ¡Dude! ¡Denied! 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 ¡Aaaah! ¡Napadada! ¡Aah! ¡Aaah! ¡WAT THE FU- ¡js,js,js! Jaaaaaaaaaaaaaaah ¡WAii!! ...y un poco de regla... ¡şap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Concentren el fuego en ese ata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!